Bueno, la verdad es que más allá de las bromas, hoy venía pensando... Primero iba a hablar de estos dos, tres minutos que siempre utilizamos. Iba a hablar del escrutinio, del medio punto menos para el Millet, de los 20 centavos, 20 centésimos. Pero la verdad que me puse a pensar un poco en Mariano, ¿no? Mariano, hoy, 42 años, nos enteramos de esta muerte absurda, la de Mariano, en Libertador y la Finur, acá cerca, podemos decir. Sigue siendo Palermo, ¿no? Pero me hizo acordar una canción de Leonard Cohen, la canción del cantante canadiense, compositor canadiense, Everybody Knows, todo el mundo sabe, todos saben, que la guerra terminó y los buenos perdieron. Y da la impresión que en Argentina los buenos pierden, los buenos pierden. Enseguida asocié a Mariano con Morena, ¿no? De Morena nadie parece hablar, ¿no? Los nombres se parecen mucho, Morena, 11 años, le quisieron robar el celular, la terminaron matando. Mariano, 42 años, le quisieron robar el celular, lo terminaron matando. Tal vez no tenga mucho más que ver una chica de Lanús con un señor de Belgrano, pero me parece que estamos todos en la misma guerra, ¿no? En la guerra que relata Leonard Cohen, donde los buenos pierden y los malos ganan. Me sumó mucha más angustia de la que uno normalmente tiene escuchar las palabras de Mariano diciendo, no me quiero morir al final, por lo menos eso dicen los que lo atendieron ahí en la heladería. Me parece difícil de tragar. Los que tenemos hijos tal vez nos pega un poco más fuerte, nos hace pensar muchas cosas. El estar, el no estar, en la posibilidad de no estar, ¿no? Fuerte, da escalofríos, ¿no? Da un poco de, no sé, de angustia pensar que te puede pasar. Que le puede pasar, como le pasó a Mariano, que seguramente salió por, digamos, de su casa, o iba a algún lado, o pasaba por los bosques de Palermo haciendo algo, no sabemos, tampoco importa. Pero bueno, quería dejar esta reflexión, tal vez un poco anárquica, un poco angustiada, pero bueno, se hablará de mano dura, se hablará de, bueno, de las soluciones que no llegan, se lo culpa a Eugenio Bursaco porque estaba en Estados Unidos. Creo que la cosa va mucho más allá de un funcionario que no estaba cuando debía estar, pero la cosa va mucho más allá, es una cosa mucho más global, más general. Habla de un estado de descomposición de la sociedad. Y bueno, nada. Esa era la reflexión que quería hacer en un día triste, donde, bueno, nos podemos reír porque tenemos la suerte de seguir estando acá, de seguir podiendo hacer un programa, lo que nos gusta. Pero bueno, tanto Morena hace unos días, como Mariano, no tienen esa posibilidad y eso nos tiene que llamar a la reflexión. ¡Gracias! ¡Gracias!